¡Muchas gracias! Para que ustedes vean, el baratillo es delante, es delante, esto es un problema de la mano, estamos empezando, estamos empezando esto, la provincia está en la posición de otro baratillo, el único que se atreve a lanzar un baratillo entra en el tema. ¿Para que ustedes vean? Vban y no estas en tienes, esto es un problema de la mano, no estás enаки, igual estamos en la caliza simplemente, vamos a divertirnos los niños, gran venida. Necesito el que me empeato a vivir sinoseco en el lilacangsnf6, porque el baratillo es grande y hay que aprovecharlo también, el orgullo del derecho. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Invitamos al público presidente a cerrarse y observar las puertas que nos mandamos también a bajar el flash! ¡Ajá! ¡Ajá! No conseguí ninguno, fui a estar por allá con nadie. No importa ahí, esto... No tengo... ¿Tú no tienes? Ni uno... Yo pillado, solo para la que le pregunté... ¿Unita? No...